Un aplauso bien fuerte para Yarita Lisset que nos da este gran privilegio trayectoria, juventud, talento a nombre de Marito Nacional también y a Tamar Producciones de Verónica Valencia Siempre será mi mami, un saludo para ti, la jefa ¡Ja, ja, dice! ¡Dicet! ¡Qué rico! ¡Dicet! Yarita Los Capos Yarita Yarita, Yarita Yarita, Yarita La única chinita ¡No hay más, señores, no hay más! ¡Original, auténtica! ¡No hay más, señores, no hay más! ¡No hay más, señores, no hay más! ¡Buenos capos, muchas gracias! ¡La reina del bueno, Churelo! En ese año yo te fallé, que no te quito Te suplico, perdóname, cuando te quiero ¿Cuántas veces me perdón? ¡Original, auténtica! ¡Original, auténtica! ¡Original, auténtica! Una y otra me fallaste ¡Ariginal, auténtica! ¡Ariginal, auténtica! ¡Ariginal, auténtica! ¡No hay más, señores, no hay más! ¡Ariginal, auténtica! ¡Ariginal, auténtica! ¡No! ¡Yanita! ¡No puedo perdonar! ¡El único que yo te he despeinado! ¡Te acostumbraste a hacerme daño! ¡No puedo perdonarte! ¡Ya quiero recuperar tu amor! ¡Sé que te fallé! ¡Pero siempre hay una nueva oportunidad! ¿Ustedes qué dicen? ¡Una oportunidad, verdad! ¡Pero si recién nos acabamos de conocer! ¡Ariginal, auténtica, auténtica, auténtica! ¡Ariginal, auténtica, auténtica! ¡Cuántas veces me perdono! ¡Pero siempre hay una nueva oportunidad! ¡Ya basta, ya basta! ¡Una y otra me fallaste a mí! ¡Sin tu amor, qué voy a hacer de amanecer! ¡Lloro por ti, pienso en ti, cómo te quiero! ¡Ya es muy tarde, no puedo perdonar! ¡Por tus mentiras ya no podrás engañar! ¡No te destrozaste! ¡Y me quedé con tu traición! ¡¿Qué pasa?! ¡No te amaba! ¡No me pides sin que te perdoné! ¡Ni los sueños ahora sufres! ¡Yo juro que cambiaré! ¡No me dejé! ¡Yo juro que cambiaré! ¡No me dejé! 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 ¡Ni ni ¡Vive en ella! ¡Y si me tiera! ¡Con tu traición! ¡ Honor! ¡Y si me quedé! ¡Ni los sueños ahora sufres! ¡No me dejé! ¡No me dejé! ¡Yo juro que cambiaré! ¡No me dejé! ¡Le juro que cambiaré! ¡No me dejé! Ya me perdiste Ahora sufre Un aplauso por favor Un aplauso, un artista con gran trayectoria Un artista reconocida que se suba al escenario Con los capos de verdad Un gran agradecimiento y de esta manera Demostrando su gran humildad Yo creo que venga el aplauso bien fuerte Bien fuerte ¡Fuerte los aplausos! Gracias Bueno, muchas gracias Yarita por compartir el escenario con nosotros Y bueno, también agradecer a tu orquesta A los amigos de su marco musical Yarita